Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Hoy quisimos hacer un programa distinto en Panorama 15 para festejar el 18 de una forma un poco novedosa y pensar qué pasaría si pudiéramos refundar otra vez Chile y cómo fundaríamos ese país si ese país fuera un poco más regionalista, por no decir solo descentralizado, que significa que el centro le otorga poder a las regiones, sino que las regiones realmente lo tienen. ¿Cómo sería ese poder? Y para eso, ¿qué mejores invitados que los que tenemos hoy día? Daniel Flores, investigador de la Universidad Autónoma, y Ego Montesinos, que ya ambos han estado con nosotros antes, que es de la Universidad de Los Lagos. Ambos han sido nuestros consultados porque son especialistas en esta materia y por lo mismo les agradecemos mucho que estén en Panorama 15. Bienvenidos. Muchas gracias. Queremos refundar la patria. Y esa patria debiera ser, para evitarnos los problemas de los que hablamos permanentemente en Panorama 15, una patria mucho más regionalista. ¿Cuál sería para ustedes la primera medida que tendríamos que tomar para hacer de este Chile un Chile 2.5 ya? Porque el 2.0 es como de los 2.000, ¿cierto? Ego. Bueno, yo la verdad es que soy un amante del Chile previo a la regionalización autoritaria que hizo Pinochet en el 74. Es decir, yo si tuviera que refundarme quedaría con las 25 provincias, con elección directa de sus autoridades evidentemente, con muchas funciones y atribuciones para los representantes territoriales, que en este caso vendrían a ser los consejeros regionales. Y por cierto, también con el intendente electo de manera directa. Es decir, yo creo, y sin gobernaciones, si tú me das a elegir y refundo, yo me quedo con las 25 provincias, es decir, con tres niveles de gobierno. No más que eso. Es decir, un modelo similar al uruguayo, que Uruguay hasta el 2010 recién fundó sus municipalidades, pero funcionaba con dos niveles de gobierno, nacional, departamental y ahora municipal. En mi caso, Chile creo que lo dejaría así, con 25 regiones, sin gobernaciones y con las municipalidades actuales. ¿Daniel? Yo creo que lo primero que haría es hacer una constitución que pusiese como primera palabra el reconocimiento. El reconocimiento del otro, del otro regional, del otro que vive en la provincia, del otro que vive en la comuna, del otro que es mapuche, del rol de la mujer. Yo creo que lo que nos falta y la gran ausencia que tiene que ver con tantos pasados autoritarios que hemos tenido es que perdemos de vista al otro. De tantas maneras, no sé, Javiera Carrera. ¿Quién se acuerda de Javiera Carrera, que bailaba La Refalosa en Los Araos, mientras alrededor de ella estaban los próceres, padres de la patria, tejiendo? Porque en esa época los hombres tejían. Pero uno se olvida del rol de las mujeres, de los mapuches, de tantas personas. Y del otro regional, que es el gran ausencia. Y del otro regional, claro. La construcción de la identidad. Por eso es que finalmente cuando uno trata de encontrarse en la región no se encuentra. Y se empieza a encontrar solamente en los barrios, que es donde construimos la cotidianeidad. O sea que si ustedes tuvieran esta opción en relación a tu respuesta particular de refundar, sin duda refundarías la constitución completita o le harías cambios? Esta que tenemos ahora yo la refundaría completita, porque también la gracia de la constitución es que tiene que justamente ser un reconocimiento simbólico. O sea, desde donde nace la constitución no basta con sacar la firma de alguien y poner otra firma encima para sentirme parte de ese libro. Tiene que ser un proceso completo de la sociedad en su conjunto que se pone de acuerdo en la forma en que vamos a respetar la forma en que conversamos y en que respetamos los contratos. Si no estamos de acuerdo simbólicamente en eso, no estamos de acuerdo nomás. Estamos haciendo como que sí. Ahora vamos a tu planteamiento. Hablemos de los gobernadores. Marco Enrique en distintas situaciones dice que los gobernadores son como el empleado, con todo el respeto que merecen los gobernadores, ¿verdad? Del presidente, como que son un empleadito del presidente que está ahí principalmente para operar políticamente. ¿Por qué los gobernadores en tu planteamiento no funcionan? O sea, yo creo que a Chile le sobra un nivel de gobierno. O son las regiones o son las provincias. En mi caso, creo que ambas, tal cual están hoy día, las regiones y las provincias, no representan un proceso de identidad que se ha ido construyendo históricamente en Chile. Conversábamos afuera con Daniel antes de pasar al programa y le señalaba que hemos tenido tanto experimento en Chile en tan poco tiempo en materia de regionalización que no hemos logrado imprimir en la ciudadanía un sentimiento de pertenencia con su territorio. Mira, la encuesta Latino Barómetro que sacó el Centro de Estudio de Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos señalaba y pone primero al país como referente identitario del ciudadano antes que la región. O sea, primero está el barrio, después la ciudad, la comuna, cuarto el país y quinto la región y la provincia, sexto, es decir, no han logrado generar ningún apego territorial, ningún sentido político ni de pertenencia, porque en definitiva no son sujetos políticos, nunca han sido, nunca hemos elegido un intendente ni un gobernador. Entonces, en mi concepto sobra uno de los dos. ¿Tú crees que la elección genera identificación? Yo creo que la elección ahora... ¿Es un efecto directo? La elección de consejeros regionales va a generar cierta identidad territorial, mira, qué contradictorio, sobre las provincias, sobre la unidad administrativa y política chilena que menos apego tiene, va a generar identidad lógica, porque los consejeros regionales van a ser los primeros representantes políticos que van a tener como referente a la provincia. Y en ese sentido van a revitalizar algo a la provincia. Pero si logramos concretar, si se logra concretar como país la elección de intendente, 2017 o 2016, cuando sea, ahí sí vamos a generar cierta identidad territorial sobre la región. Y ahí, evidentemente, creo que si no se le otorga una función de planificación económica, no sé, a la provincia, creo que está de más. Porque perfectamente tú puedes tener un representante directo e inmediato al presidente conviviendo con un intendente electo democráticamente para garantizar lo que garantizan las provincias, que hoy día es más bien seguridad interior, extranjería, y no más que eso, la función que tenían de planificación económica y social con los famosos consejos económicos provinciales, ya no está, etc. Es decir, yo veo, en mi concepto ese nivel de gobierno está de más, no genera ningún tipo de apego territorial, y si se elige intendente, insisto, más identidad vamos a tener sobre la región, menos identidad sobre las provincias. Independientemente del efecto de la elección de Cores sobre esta identidad con la región. Porque, ¿sabes qué? Da la impresión, todo el tiempo que estamos condenados en Chile de vivir en esta identidad como trucha al oro, como dicen muchos, como que no es ni jurel ni salmón. Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada, etc. Tenemos miles de comas para ese imaginario. Y entonces, vamos a crear un cierto nivel de identidad con las provincias a propósito de la elección de Cores, y resulta que si finalmente logramos este presidente regional, vamos a volver a tener una identidad con la región. Entonces, ¿con qué finalmente? ¿A quién nos tenemos que amar? ¿A qué tenemos que abrazar? Identitariamente, ¿cuál de las dos va a ser una mejor opción? ¿O cuál va a ser la más natural? Porque también tiene que ver con... Muchas personas plantean que la articulación de las regiones es bien artificial, no tiene mucho sentido. Mira, en mi concepto se va a jugar la elección, o siempre la identidad está dada en elecciones por quien legitimas tú, pero también quien tiene las atribuciones para decidir tu futuro. Dado el diseño institucional que tenemos, dado los proyectos de ley que hoy día están en el Parlamento, y dadas las propuestas que tienen los distintos candidatos presidenciales... Particularmente las facultades que potencialmente van a tener los Cores. Exactamente. Las facultades más potentes de ejecución de políticas van a estar radicadas, no en el Consejo, no vamos a tener... Yo no vislumbro, no sé tú Daniel, pero yo no vislumbro parlamentos regionales con la elección de los Cores. Yo más bien vislumbro presidencialismo regional, radicado en el Intendente, y eso es lo que va, finalmente va a generar este apego a identidad territorial. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta reforma lo que va a hacer es como hacer sucursales de la moneda en las regiones, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que...? ¿Legitimadas ahora? Legitimadas, claro, pero sucursales. O sea, va a estar electo el cajero, pero el presidente va a seguir designando al Intendente, y eso es una cuestión que en la construcción de la identidad regional es un gran estorbo, es una gran falta de respeto, creo yo. Por eso es que yo creo que la fórmula, finalmente, de construcción de la identidad tiene que ver con cómo se abren los espacios públicos, si se legitiman, si se democratizan. Estoy pensando, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una encuesta y le preguntábamos a las personas cuál es la mejor comuna para vivir en Chile, y cuál es el mejor municipio, y todo el mundo dice el mío. El 80% de las personas que respondieron a esa encuesta decían la comuna es la mejor, la mía es la mejor comuna para vivir en Chile. El 20% decían las Condes, Vitacura, pero eran como en general clase media, aspiracional. Entonces tiene que ver con qué institucionalidad da la oportunidad para ser parte de un espacio público. Y en efecto la municipalidad parece que está en la primera línea, y es la primera línea a la cual la gente acude en caso de terremoto, cuando hay que hacer un trámite uno va ahí, cuando hay que sacar la licencia de conducir uno va al entorno de los municipales, al entorno de la realización del Estado en el nivel local. Entonces tiene que ver con eso, la región está muy ausente. También la provincia, claro. La provincia, más todavía. ¿Quién sabe cuál es el... ¿Quién manda en la provincia y dónde se encuentran esas personas? Claro, y para qué sirve, no tiene ningún sentido, pero también pasa con la región. ¿De qué sirve la región en términos políticos? Si a las personas les está afectando la municipalidad en el cotidiano y no tienen incidencia, ni en la elección de consejero, ni en la de intendente, es algo que pasa por arriba nomás, naturalizado como un paisaje. Vamos a la región. Existen propuestas de candidatos presidenciales, bueno, ya no candidatos, pero bueno, se ha planteado mucho la posibilidad de hacer más regiones, de mantener las regiones, de hacer menos regiones, de que en realidad son cinco más, de que en realidad son diez más. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes como expertos en regiones de cuánto la gente realmente quiere, cuántas realmente quiere la gente, que sean la cantidad de regiones que tenemos en Chile? ¿Está bien el número? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Cuál es su sensación desde las regiones? Mira, yo sé que acá en Chile conviven bastantes visiones respecto de los macro regionalistas, un poco los provincialistas, los micro regionalistas. Pero mira, yo a lo menos visualizo que hoy día en Chile existen tres o cuatro territorios que están demandando, no sé si sea región, pero sí están muy descontentos con cómo se distribuyen los recursos a nivel regional, especialmente con el FNDR. Te voy a poner dos ejemplos. Ñuble, que a todos los candidatos actuales le ha demandado que en sus propuestas programáticas establezcan si el compromiso se van a crear la región de Ñuble. Al menos yo sé que hay una candidata, que es la expresidenta Bachelet, se comprometió con Ñuble Región y se había comprometido también el excandidato de la Alianza, Pablo Longueiro. Ahí tiene uno. El Gran Aconcagua, que es la zona de la quinta región, ya no tienen número, la región de Valparaíso, los Andes, un conjunto de comunas que están asociadas, demandan esa región. Maule Sur, que también está demandando autonomía, separarse de la región del Maule, porque argumentan hechos históricos, otros acontecimientos políticos, y hay una responsabilidad de los actuales gobiernos regionales. Si los actuales gobiernos regionales no han sido capaces de identificar que tienen fragmentaciones territoriales, es decir, yo tengo a un A que está descontento y a un B que está medianamente contento. Bueno, tengo que hacer, o si es que el Estado chileno tuviera una política regionalista, visualizaría cómo generar cohesión regional para fortalecer las actuales regiones. Pero como el Estado chileno no tiene una política regionalista, si yo le pregunto al actual Subdere, o a todos los Subdere que han pasado por este país, cuál es la política regional que tiene Chile, no existe una política regional. Lo que existe, la Subdere, el Mideplan, lo que han actuado, básicamente es como implementadores de políticas. Y que además, como tú lo señalas, son políticas que terminan fragmentando territorialmente y generando estos malestares. Y te puedo agregar una cuarta, que es mi región, Chiloé, que está muy descontenta con la gestión que ha hecho la región de los lagos, y Osorno, que tiene tibias manifestaciones de quererse región. Ya te mencioné cinco, tenemos 15, iríamos en 20, es decir, estamos casi a dos o tres nuevas regiones de volver al ordenamiento que en mi concepto es el que más apego territorial generó, que es el previo al de la Conara del 74. Yo creo que visualizo que en un nuevo periodo presidencial van a existir tres o cuatro regiones nuevas. Ahora, este escenario que tú describes de todas estas potenciales regiones nuevas, igual hablan todo el rato de lo mismo, de el centralismo dentro de la región. Es como este mismo cáncer, por ponerlo en la peor de las... O sea, replican la historia, si el padre le pegó al hijo, el hijo le pega al padre. Todo el rato, porque... O sea, el hijo le pega al otro hijo. Porque en el fondo, en los lagos, ¿qué está haciendo? Está teniendo la misma lógica que tiene el presidencialismo sobre la distribución del poder con las regiones. Y por lo tanto, está en la posibilidad, mirando ejemplos de otros países, está en la posibilidad de nuestra identidad nacional, la voluntad de compartir finalmente el poder. Porque estamos todo el rato en el mismo punto, ¿verdad? O sea... Yo creo que la respuesta va por ahí, porque finalmente... El otro día también veía... Bueno, la deformación del hombre, vamos, como a principio filosófico. Claro, y además que tiene que ver con la forma obvia de la tecnocracia de dar respuesta, ¿no? El otro día veía una noticia que decía se ha duplicado la cantidad de basura en Santiago y, por tanto, el gobierno decidió duplicar la cantidad de vertederos, ¿no? Que es absolutamente absurdo. Es como, ahora hay el doble de enfermos, por tanto, vamos a poner el doble de hospitales. Lo que uno tiene que hacer es ponerse a curar enfermos, no hacer más hospitales. A administrar mejores políticas de basura. Claro, entonces... Y estas demandas, por tanto, yo creo que son síntomas, ¿no? Si yo quiero ser región, no es porque quiero ser región, es porque tengo muchos problemas y la única forma que yo tengo de pensar una solución es regionalizando, es tener poder. Pero en realidad la solución va por otro lado, tal vez. Y de eso se trata el gran rol de Edipo en la historia fue cuando él trata de matar a su padre, ¿no? Eso es como el... Eso es lo que trató de hacer él, a propósito de lo que tú decías, ¿no? El papá le pega al hijo, bueno, el hijo le devuelve el combo al padre y se reinstala una situación política en ese momento. Entonces, yo creo que tiene que ver con la distribución del poder. ¿Cómo se hace la distribución del poder? Ahora, todas estas reformas que están hoy día en el Parlamento y este restrenado rol de los Cores y este potencial intendente regional, ¿hay detrás alguien? Tú dices, no hay política regional de la misma forma que no hay planificación urbana. En el fondo, no hay mirada abstracta sobre cómo las decisiones que vamos tomando tienen efectos y cómo se enlazan y qué es lo que está faltando, qué conectores nos permiten entender lo que está necesitando la gente. Hay una mirada detrás de estas reformas que permita aunar criterios porque, volviendo a lo que hablamos al principio, da la impresión que no, ¿verdad? Uno apunta hacia un fortalecimiento de la provincia, el otro hacia un fortalecimiento de la región. Una reforma igual sigue levantando el poder presidencial dentro de las regiones, sin embargo, lo que en realidad queremos es mayor autonomía de poder regional. Entonces, todo el rato es como dos pasos para adelante y tres para atrás. No sé qué sensación tienen ustedes respecto de las reformas que se están tomando y qué esperanza tienen concreta de que eso se traduzca en un Chile efectivamente más regionalista y más descentralizado. Mira, respecto a las, antes de entrar al tema de las reformas, quería referirme a por qué sucede lo que estamos viendo, esta constante reacción, esta relación reactiva de las regiones con el Estado. Básicamente es porque del origen de nuestra república el gran fantasma que tuvimos es que pensábamos que en regiones se iban a levantar criollos que iban a destruir los principios del Estado unitario. Los caudillos. Exactamente. El pánico del caudillo. El pánico de Portales, yo diría, que fue quien generó la constitución del 31 y nos consagró con una constitución altamente unitaria, que no es pecado, pero altamente centralista. Es decir, él señalaba que Chile necesitaba un gobierno fuerte y centralizado para consolidar el Estado-Nación. Bueno, desde los orígenes de nuestra república le hemos tenido pánico a que en algún lugar del país se está gestando una especie de revolución contra el Estado-Nación. Eso es falso. No hay ningún territorio en este país que quiera separarse del Estado-Nación. No hay ningún territorio que quiera, incluso, que esté planteando un modelo federal. de tal forma que yo creo que el pánico, más bien, es una especie de pánico que tiene la élite política por distribuir poder. Yo creo que esa es otra cosa. Es decir, nosotros vemos que el poder concentrado garantiza mucho más que eficacia, eficiencia, rapidez, no sé, que el poder desconcentrado o distribuido. Respecto a las reformas, yo diría que las reformas que hoy día, el único proyecto de reforma que hay sobre el cual se puede opinar es el proyecto que existe y que está en el Senado donde, en mi concepto, fortaleza al Intendente, debilita a las autoridades electas democráticamente. Esa reforma no me da mucha esperanza de que va a haber modificación alguna. ¿Por qué? Porque ya establece la posibilidad de elegir de manera indirecta un presidente regional. Un presidente regional que tiene como funciones en el proyecto, yo no sé si lo han visto ustedes en el proyecto lo que plantea al presidente regional, ojo, no al Intendente. Dice que el presidente regional tiene como función abrir la sesión, levantar la sesión, suspender la sesión y cerrar la sesión del Consejo Regional. Esa es la función que le otorga ese proyecto al Consejo Regional. En el fondo, nosotros tres estamos preparados para ser presidente. O sea, es un secretario del Intendente el presidente regional. Es un secretario del Intendente porque la otra función que tiene es reemplazar al Intendente en actividades protocolares. Es decir, cortar la cinta. Esas son las grandes propuestas que le hace el presidente regional supuestamente a la persona, hombre o mujer, que va a estar legitimada por los ciudadanos regionales para presidir el órgano colegiado llamado Consejo Regional. Entonces, para mí, esa reforma lo que hace es fortalecer al gobierno regional. Ojo, que el proyecto tiene buenas funciones, pero para consolidar la presencia del Estado-Nación, la presencia del Estado-Centralista en regiones con este representante que es el Intendente. Yo creo que nosotros tenemos históricamente una gran discusión entre la libertad y el orden y finalmente quienes han escrito las constituciones en Chile las que han triunfado han sido los obsesivos del orden y tiene que ver con cómo se construye finalmente ese etos de la élite. No sé, desde antes, desde el periodo monárquico que acá en realidad como no somos libres y somos ordenados, hacemos como que somos libres y a eso le llamamos autonomía y la autonomía no es más que hacer como que le hago caso y las regiones como que le hacen caso al centro pero tampoco le hacen tanto caso. Se acata pero no se cumple. Llegaba la real cédula de la corona española y yo hacía como que se perdía en el camino o que habían cambiado las condiciones por tanto la devolvía. El estilo chileno. Se acata pero no se cumple. La pillería del chileno. Y se hacía la pillería y finalmente hago más o menos lo que yo quiero pero sigo acatando lo que tú más o menos y seguimos en esa construcción que es bien perversa porque finalmente lo que hago es no desarrollar libremente lo que quiero ser. En los inicios de la historia de Chile Chile era un país federalista. El proyecto de carrera como discutíamos antes era un proyecto federalista que después se derrumba que después las élites hacendales con ir arrasador a la cabeza hacen esta ley de común autónomo que aparentemente es como para fortalecer las municipalidades pero es para dejar tranquilo el mundo rural a los hacendados. Entonces es una permanente construcción de orden contra la libertad por un pánico a que las personas tomen sus propias decisiones. Pero no hemos tenido oportunidad en Chile de que las personas tomen sus propias decisiones. En alguna entrevista que leí ya no recuerdo a quién porque leemos todo el rato estos temas el entrevistado decía todo el mundo le tiene tanto pánico a que aquí se instale la revolución pero lo concreto es que las personas que están detrás los chilenos no somos así o sea somos bastante como ordenaditos entonces es bien poco probable que eso ocurra. Yo creo que nuestras élites tienen una vocación por la épica y el problema es que la democracia no necesita héroes por eso es que estas cosas a mí como de revolución democrática me parecen tan extrañas porque la democracia no es revolucionaria la democracia es democracia y es fome y es normal y es lo que dice Egon tenemos que normalizar el país en todos los países del mundo son descentralizados los países más desarrollados Finlandia esos países son descentralizados la gente toma sus decisiones y porque toma sus decisiones no va a andar dilapiando el país porque no lo va a tirar por la ventana no se lo va a gastar para el 18 le va a importar le va a importar último mensaje de lo que usted una idea que quieren sembrar en nuestra fiel audiencia que ama a su región ¿cuál es la idea que les gustaría plantear que ellos defendieran para que esto pudiera eventualmente ir avanzando hacia lo que soñamos que es un estado más desarrollado territorialmente? primero una súplica lo mío es una súplica que ojalá se informe a la ciudadanía respecto a qué son y qué hacen los consejeros regionales gran tarea hacemos lo posible con eso y esta es una súplica porque en definitiva yo no he visto ningún entusiasmo respecto de informar qué hacen y qué son los consejeros regionales yo no sé si será por vergüenza porque quienes están promoviendo esto saben que los consejeros regionales con el proyecto que viene yo soy muy crítico de ese proyecto lo he visto mucho y cada vez me sorprendo más no van a ser mucho es decir y lo otro es la vergüenza de tener a más de mil personas dispuestas a representar a sus regiones sin saber qué funciones van a cumplir a partir de marzo del 2014 a mí parece una vergüenza y es inédito que tú elijas autoridades sin saber qué funciones van a cumplir entonces esta súplica es un poco para que la gente exija qué hacen los consejeros regionales qué van a hacer los consejeros regionales a partir de marzo del 2014 nos le da una súplica a lo mismo Daniel yo diría que es ser crítico con Chile que permite ser patriota y tal vez no nacionalista hay una diferencia el patriota es el que quiere tanto a su patria que la critica hasta que la logre cambiar y hacer de esto un mejor país el abrirnos a esa crítica a ese espacio de a ese espacio de de discusión nos va a permitir ese reencuentro del que yo creo muchas gracias por estar en panorama 15 siempre se nos acaba el tiempo pero los seguiremos invitando porque somos ultra testarudos gracias hasta aquí llega nuestro programa no importa mucho que nos diga lo que piensa sobre estos temas realmente queremos refrontar Chile y no incendiarlo sino convertirlo en un lugar más democrático más participativo donde las regiones tengan lo que es suyo lo justo y para eso estamos aquí regiones ahora es lo que llamamos en este 18 brindamos por eso ojalá se cumpla muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en un próximo panorama 15 este es un programa de vive tv chile estamos en tu ciudad miramos tu realidad panorama 15 la voz de las regiones que nos vemos en el próximo